Buenas tardes. 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 427 clases y 2 probabas la más placer de ingeniería es agradecer 227 clases Gracias. Documento 10, documento 12, documento 13, documento 14, documento 15, documento 16, documento 16, documento 17, documento 18, documento 19, documento 20, documento 21, documento 21, documento 22, documento 23, documento 24, documento 25, Gracias. 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 La empresa Carolina. es de $6,482,714, 67.0003. $6,482,714, 67.0003. La empresa Pavimentos y Urbanización del Noroeste, en cuenta conjunta con la reimposta que hay de ver, presenta un monto de 7.503.772 pesos con 81 centavos. 7.503.772 pesos con 81 centavos. 7.503.772 pesos con 81 centavos. 8.503 pesos con 81 centavos. 8.503 pesos con 81 centavos. 9.503 pesos. 10.503 pesos con 81 centavos. 10.603 pesos con 82 centavos. 10.503 pesos. un documento 8, un documento 9, un documento 10, un documento 11. Un documento 11, 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 un documento Comentro 18, Comentro 18, Comentro 19, Comentro 20, Comentro 21, Comentro 22, Comentro 23, Comentro 24, Comentro 20, 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 Comentro Gracias. 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 El importe presentado por la constructora importadora civil de México es por un monto de $7.163.032.35. $7.163.032.35. Documento 1. Documento 2. Documento 3. Rossi S.A.D.C.B. Documento 4. Documento 5. Documento 6. Documento 7. Documento 8. Documento 9. Documento 10. Documento 11. 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 El momento de 15 El momento de 16 El momento de 17 El momento de 16 El momento de 19 El momento de 20 El momento de 21 El momento de 22 El momento de 23 El momento de 22 El momento de 23 El momento de 22 Gracias. 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 La empresa Constructora Alfa, el importe de su propuesta es de 6.657.005 pesos con 40 centavos. 6.657.005 pesos con 40 centavos. Constructora Alfa, el importe de 8.393.860 pesos con 30 centavos. 8.393.860 pesos con 30 centavos. Construcciones Puerto Cortés, el CACB. Constructora Alfa, el importe de su propuesta es de 6.657.005 pesos con 40 centavos. Gracias. presenta la documentación distinta documento 1 documento 2 documento 3 documento 4 documento 5 documento 6 documento 7 documento 7 documento 7 documento 7 documento 7 documento 7 Gracias. 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 Consol Ingeniería SDR LDCB presenta un importe de $7.255.356 pesos con 96 centavos. $7.255.356 pesos con 96 centavos. No incluye documento número 1, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño receso. ¿Ten que ustedes me hacen el favor de firmar los documentos? ¿Qué es lo mismo? 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 Gracias. 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 ¡Gracias!